Muy buenas, familia. Como siempre, aquí en el canal de YouTube para acercarte un poquito más de nuestra cultura. Hoy vamos a hablar de cultura española. Claro, cuando pensamos en cultura española, muchas veces nos viene a la mente que, dime, dime, pintura, literatura, cine, sí, y también la comida, por supuesto. La comida es parte de la cultura española. La gastronomía, española. Y hoy, precisamente, quiero hablarte de comida y de cómo podemos pedir la comida en restaurantes y en bares españoles de la forma más natural posible, que suene lo más nativo posible. ¿Vale? Vamos a ver estructuras para pedir comida, para preguntar ingredientes, para pedir la cuenta, etcétera, etcétera. Así que, si estás viviendo en España, si estás trabajando en España, estudiando en España, o si tienes planeado un viaje a España para visitar los fantásticos pueblos y ciudades que tenemos aquí, toma nota, porque, como siempre, empieza la cuenta atrás y empezamos el vídeo en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! Bueno, una de las tradiciones culinarias gastronómicas más famosas de España son las tapas, ¿verdad? No solo hay tapas en España, evidentemente. Las tapas, como tú sabes, son pequeñas porciones de comida que normalmente se utilizan para compartir. Hay también platos, ¿no?, que también se pueden compartir, pero, en general, si pedimos platos es para cada persona de la mesa. Vamos a ver las dos fórmulas para pedir, ¿de acuerdo? Empezaremos con las tapas, que son las más populares. Si estás con amigos, con amigas, con familia, si estás de vacaciones, lo más habitual es que pidas unas tapas para compartir. Atención porque hay dos diferencias, las tapas y las raciones. Suelen ser lo mismo. La diferencia es el tamaño. Por ejemplo, unas patatas bravas, las tapas es más pequeña y la ración es un poquito más grande, pero la comida es la misma. ¿Qué tipos de tapas o raciones hay? Infinidad. Patatas bravas, calamares, pimientos del padrón, croquetas, quesos, embutidos, pulpo... Hay un montón, un montón de tapas que... Yo te recomiendo que las pruebes porque es lo mejor que puedes hacer. Entonces, vamos a ver la fórmula más natural para tú o tus amigos, tu familia. Llegáis al restaurante, os sentáis en la mesa, os sentáis en los taburetes, etcétera, etcétera. Viene el camarero, la camarera y llega el momento de hablar, ¿verdad? Bueno. En muchas lenguas se utilizan unas estructuras, unas fórmulas muy elaboradas, muy largas, como por ejemplo, hola, me gustaría pedir una tapa de patatas bravas o hola, es posible para mí pedir una tapa de patatas bravas. No. En español todo esto no sirve, es mucho más directo. Así que, aunque te parezca un poco extraño y un poco directo, los españoles decimos hola, quiero una tapa de patatas bravas. O queremos una tapa de patatas bravas, si estás con un grupo. Sí, que en otros idiomas, ¿no? I want o je veux, en francés, suena un poco fuerte. Pero en español es normal, se utiliza así. Siempre puedes poner la palabra por favor después. Hola, quiero una tapa de patatas bravas, por favor. Perfecto. ¿Vale? Se utiliza más el quiero o el queremos en presente que no el condicional. ¿Querría una tapa de patatas bravas? No. ¿Vale? Me gustaría una tapa de patatas bravas. No. No. Suena muy pomposo, suena muy complicado, suena como si estuvieras en un restaurante de alta categoría. ¿Quiero o queremos? La siguiente fórmula, igual de habitual, es, hola, ¿me pones una tapa de patatas bravas? O, ¿nos pones una tapa de patatas bravas? El verbo poner. Sí, sí. Poner. Pues, tú, camarero, me pones una tapa de patatas bravas. Por favor. Si añadeslo por favor al final, seguro que estás mucho más cómodo, cómoda y puedes decirlo sin problema. Así que, para pedir en un bar o en un restaurante, ¿quiere? Queremos. Me pones. Nos pones. Para todo, ¿vale? Quiero un café, por favor. O queremos unas coca colas, por favor. Perdona, ¿me pones tres cervezas, por favor? Perdona, ¿me pones la pizza margarita? Fíjate, para todo, comidas, bebidas, se puede utilizar. ¿Ok? Va. Muchas veces, las tapas, como te digo, son para compartir. Entonces, es posible que el camarero, la camarera, te pregunte, ¿vale? ¿Las tapas son para compartir? Ya está. Sí, para compartir. ¿De acuerdo? Nunca por compartir. Para compartir. Y pasamos a la bebida, ¿vale? La fórmula es igual. Me pones o quiero. ¿Qué tipos de bebidas podemos pedir lo más habitual en un restaurante en un bar? Bueno, tenemos, evidentemente, una botella de vino o una copa de vino. Vino tinto, no rojo, vino tinto, vino blanco, vino rosado, no es muy habitual en España, pero vino rosado. También podemos pedir una cerveza o una caña, ¿sí? Es la cerveza que ponen con el tirador en el bar. Una cerveza de botella, una caña. ¿De acuerdo? Y luego ya, pues, un agua, un agua con gas, un agua sin gas, un refresco, etcétera, etcétera. Estas son las bebidas que normalmente acompañamos. Ya después del restaurante o del bar, pues, nos vamos a otro bar y entonces ya pedimos, pues, los combinados, los cócteles, etcétera, etcétera. Pero para cenar, normalmente, agua, cerveza y vino. ¿Vale? Muy bien. Esto es si compartimos tapas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si vamos a un restaurante en el que no hay tapas y solo hay platos? Bueno, puedes utilizar las mismas fórmulas. Imagínate, por ejemplo, una ensalada mediterránea. ¿Vale? Un plato para mí, solo para mí. No voy a compartirlo. Cada persona pide un plato. Puedes decir, hola, ¿me pones una ensalada mediterránea, por favor? O, hola, quiero una ensalada mediterránea, por favor. Pero en este caso, como normalmente hacemos un primer plato, segundo plato y postre, a veces, podemos añadir otra fórmula, que es, hola, para mí, una ensalada mediterránea. O también, de primero, una ensalada mediterránea. ¿De acuerdo? Lo mismo para el segundo plato. Para mí, pollo con patatas. O, de segundo, pollo con patatas. Y lo mismo con el postre. Puedes decir, para terminar o de postre, quiero un flan de la casa. ¿De acuerdo? Esto, como puedes ver, es cuando hay diferentes platos en el menú que se traen en diferentes momentos. Primero el primer plato, después el segundo y después el postre. En las tapas, no. Las tapas se traen todas a la vez. ¿Vale? Entonces no hay de primero, de segundo, de postre. Las pides todas a la vez y llegan las cuatro, cinco, seis, siete, ocho, veinte tapas que tú y tus amigos o amigas habéis pedido. Vale. ¿Qué pasa si estáis comiendo, bla, 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 hablando, muy bien, y hay un momento en que el vino se termina? Ya no hay más vino, que es lo que pasa muchas veces. ¿Cuál es la fórmula para pedir algo extra? Algo que no has pedido al principio, una botella de vino, o más pan, otro plato, más agua, etcétera, etcétera. Vale. Dos fórmulas. ¿Vale? Perdona, ¿me traes otra botella de vino? O ¿nos traes otra botella de vino? Por favor. Estas dos fórmulas, ¿me traes? Si eres tú solo o sola, o ¿nos traes? Si ya eres dos o más personas, es la más fácil para pedir que traigan algo más a la mesa. ¿De acuerdo? Así que nada de, por favor, me gustaría pedir otra botella de vino. Por favor, ¿podría tener otra botella de vino? No. Perdona, ¿me traes otra botella de vino? Por favor. Perdona, ¿me traes un poco más de pan? Por favor. Perdona, ¿me traes otra botella de agua? Esto es perfecto. ¿Sí? De la misma forma, cuando tenemos que ir a pagar, tenemos dos opciones. La más fácil. La cuenta, por favor. O ¿me traes la cuenta, por favor? Si no recuerdas ninguna de estas, esto es internacional. Así que no hace falta hablar español en ese momento. Y finalmente, para preguntar los ingredientes de algo. Porque seguramente hay algunos platos en la carta, en el menú, que tú no conoces, ¿verdad? Si te digo una ensalada mediterránea, quizá no sabes qué lleva. Pues, para preguntar qué ingredientes tiene un plato, utilizamos la fórmula. ¿Qué lleva la ensalada? ¿Qué lleva la sopa? ¿Qué lleva la ensaladilla rusa? Etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué lleva para preguntar los ingredientes? ¿Qué tal? Espero que no sea mucha información. Espero que puedas asimilarla. Porque es básico para poder ir a los restaurantes en España. Si tienes dudas, si tienes preguntas, si tienes otras fórmulas que tú utilizas o que utilizabas antes, o algo que no ha quedado claro, escribe en los comentarios. Te leemos, no solo yo y La Aventura Española, sino todo el resto de amigos y amigas de La Aventura Española, que gracias a tus comentarios también pueden aprender y pueden reflexionar sobre cosas que quizá antes no habían pensado. Ya sabes que en laemadrid.com tenemos nuestra página web. Ahí tienes muchísima información de nuestra escuela, de los profesores, de nuestro sistema que utilizamos para aprender, para enseñar español. Y también un blog con muchos artículos sobre temas como este y otros muchísimo variados, muy, muy variados. ¿De acuerdo? Así que nada más. Te espero aquí, en La Aventura Española. Ya lo sabes, en tu canal de YouTube, tu canal para aprender español. Nos vemos, que tengas una buena semana y hasta la próxima semana. Chao.